Música Una mano criminal, apuntando a la ciudad, con amas que no ha servido, te mantiene el sobretiro, con la banda del lindón, lo que no ha sido un cañón, manipulando su contenido, para mantenerse el contenido, y sabiendo tu atención, en la verdad de la situación, lo que no ha sido en batalla, para mantenerse la ignorancia. Música 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 Música